¿A Sánchez quién le halaga? Le halagan los golpistas de Yud, de Esquerra Republicana, le halagan los terroristas o los bildotarras de Bildu, y ahora también le halaga, pues qué, pues hombre, Maduro. Y cómo no, jamás. Atención lo que dice Jamás. Dice, los terroristas de Jamás piden a la UDAF Sánchez liderar un movimiento internacional contra Israel. Los terroristas de Jamás han vuelto a halagar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras sus repetidos ataques por su ofensiva en Gaza. Un dudoso honor para el presidente de turno de la Unión Europea. El pasado lunes, el portador del grupo terrorista, Osama Hadam, le ha llamado a UDAF y le ha pedido encabezar un movimiento internacional contra el país hebreo. Somos el ridículo del mundo, o sea, somos... Bueno, claro, si Zapatero, que es el jefe de Sánchez, es el embajador de una narcodictadura como la de Venezuela, pues Sánchez dirá, pues yo podría ser el embajador de los terroristas de Jamás. Tenemos al otro lado de Skype al señor Ortega. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda el cuerpo a usted cuando Jamás le pide a Sánchez que lidere directamente un movimiento internacional contra el Estado Democrático de Israel? Pues la verdad es que yo que soy persona prudente y que me gusta ser sensato, creo que es para que el pueblo español, el pueblo español y la gente de bien de este país, de izquierdas y de derechas, haga una reflexión profunda sobre qué tipo de presidente del gobierno tenemos. Porque yo creo que esto cruza todas las líneas rojas y roza prácticamente al esperpento. Pero lo que me hace pensar es que Pedro Sánchez está ahí porque mucha gente le ha votado. Porque mucha gente le ha votado. Entonces yo animo a que las personas reflexionen muy seriamente sobre qué tipo de presidente del gobierno tenemos y sobre qué tipo de reflexiones se hace sobre su persona por partes del peor terrorismo posiblemente del planeta. Entonces creo, Jesús Ángel, que hemos cruzado la línea roja, pero de una forma muy preocupante. Verdaderamente triste. Esto es triste y preocupante. Y sobre todo, pues mañana celebramos 45 años de la Revolución Española y no tenemos realmente un presidente del gobierno a la altura de nuestro país, sinceramente. Y creo que los hechos no son discutibles. Esto no lo puede discutir nadie. Esto yo creo que cae por el sentido común y hay que llamar a la prudencia, al sentido común y a la economía del ser humano. Y yo creo que aquí se están tocando, insisto, cosas muy serias y muy importantes. Y es muy triste para España. Es muy triste, realmente triste para España. Don David, que se esté negociando, que este señor esté negociando en Suiza con un supuesto mediador internacional, el destino de España junto a unos criminales o unos golpistas, ¿esto cómo puede encajar dentro del Código Penal Español y dentro de la normativa española? ¿Habría algún encaje para poder esto tumbarlo en los tribunales? En el Código Penal no creo que el legislador penal en algún momento se pudiera poner en tal coyuntura, porque es que la coyuntura realmente es muy inverosímil. La verdad es que la coyuntura realmente es muy inverosímil. Y yo creo que aquí es importante, don Jesús, decir las cosas claras. Para mí la reacción tiene que venir por parte del pueblo español. La reacción tiene que venir por parte del pueblo español. Y creo que el pueblo español se debe pensar muy bien qué vota, qué manifiesta y qué apoya, porque todo esto a mí me parece, independientemente de ser de izquierdas o de derechas, esto me parece un esperpento. Esto es un esperpento y hay que decirlo con tranquilidad, con prudencia y con rotundidad. No es normal que un país como España, que estamos dentro de las 15 o 20 naciones más desarrolladas del planeta, pues tengamos una situación esperpéntica. Y esto es un esperpento. Pues fíjate, la Constitución Española, el artículo 66 de la Constitución Española, que te habla de las funciones del Parlamento, pues las funciones del Parlamento son representar al pueblo español y las funciones del Parlamento es controlar al gobierno y velar, en alguna medida, por los intereses de España, del que amalan todos los poderes del Estado, el artículo 1-2. Pues claro, que se esté dando esta situación, que me parece un esperpento democrático y representativo, pues la verdad es que... Yo lo definiría con una palabra, don Jesús, inaudito. Yo creo que todo esto es inaudito. Verdaderamente es inexplicable. Pues, señor Ortega, feliz puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Exactamente. Y habrá que rezar por España y que la Inmaculada nos ayude, porque desde luego, si lo esperamos de este gobierno, lo tenemos crudo. Y luego, pues confiar en una Constitución magnífica, realmente magnífica, que nos ha dado la historia más brillante de España de los dos últimos siglos. Esto es por lo que los constitucionalistas tenemos que luchar y el sistema democrático español es fuerte y yo creo que la gente tiene que reaccionar y tener confianza.